¿Cuál es el título de la conferencia? Porque si para avanzar precisamos de unas ideas originales, de un poco de creatividad, de un poco de suerte también, una capacidad de observación un poco diferente, una insatisfacción crónica, podemos decir también, en relación a los paradigmas que pensamos, que no son más de actualidad. Precisamos también de una investigación científica que va a confirmar las cosas, que va a establecer las reglas y, a veces, ofrecer un desarrollo suplementario para el futuro a partir de la inspiración primaria. Pero estos dos pilares, si son absolutamente indispensables para mí, no deben hacer olvidar que nuestra vida es dedicada a nuestros pacientes. Nuestra vida es dedicada a nuestros pacientes y el objetivo final son los resultados clínicos. No tienen observación interesante, no tienen justificación científica si no es sancionado con resultados clínicos. Entonces, no olvidar que son dos cosas absolutamente indispensables. Evidentemente, 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 la creatividad, evidentemente, la verificación científica, pero al servicio de la clínica. Y yo soy convencido, desgraciadamente, no tuvimos la posibilidad en dos días de hacer entrar todos los profesores que tenemos, señor Perret, que tenían cosas interesantes que tenían cosas interesantes para comunicar, pero con los ponentes excepcionales que tenemos en estos dos días, yo soy seguro que vamos ver a cada momento esta realidad, vivir durante estos dos días, esta realidad. Todo al servicio de la clínica y respetar la inspiración primaria, empírica, y la investigación científica, que es absolutamente indispensable. Ahora, 35 años en test, en un curso en Francia, apareceron dos españoles. Dos españoles que después desarrollaron todo en España. Y si estamos juntos aquí, porque ellos son todavía docentes, 35 años después, ¡qué paciencia! ¡Qué paciencia! 35 años después, quiero hablar de Montserrat Palacín y Héctor, que son aquí en este Congreso. Gracias, Montserrat Palacín, gracias, Héctor. Gracias, Montserrat Palacín y Héctor. ¡Qué paciencia! 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 como está conocido para todos. Tenemos aspectos negativos, es el efecto coctel. Ese efecto coctel fue identificado hacia tiempo, pero más en la revista Nature, en el año pasado, en 2015, el principio general es que las sustancias aisladas no pueden dar efectos, pero las asociadas pueden crear problemas pedológicos, efectos colaterales de los perturbadores endocrinos, pesticidas, solvantes, poluentes ambientales, plásticos, y hasta efectos colaterales de los medicamentos. No hicieron todavía la experimentación con los medicamentos, pero yo pienso que lo merecen. Bien, el efecto somatorio en ERPG. Entonces, si queremos estar eficaces, tenemos absolutamente que cubrir la totalidad de los aspectos variados de una patología. Si aceptamos los postulados de base de la ERPG, que la función de control o del equilibrio, que llamada, por equivoco, función estatica, no me gusta para nada la función estatica. La función estatica, para mí ese microfono es estatico. Si no tenemos terremoto, no se mueve. Yo, adelante, aquí no soy en estado estático. Yo soy en control del equilibrio, en feed forward o en feedback, si tengo que recuperar el equilibrio. Entonces, yo pienso que a veces las palabras son peligrosas, porque pueden hacer olvidar la complejidad de la función estatica. Es una complejidad igual a la complejidad sinisiológica, que hace la admiración de todos. Pero hace la nuestra admiración, en ERPG, la función, entre comillas, estática, que preferamos llamar función de reequilibración, o de control del equilibrio. Si aceptamos el segundo postulado, que el incortamiento y la pérdida de flexibilidad de los músculos, no se puede evitar de un modo biológico, pero también de un modo patológico. Tenemos personas que son viejas a 25 años, y tenemos en las manos cada día personas que son rígidas. Estas retracciones, como cuando estamos parados, estamos ejercitando la función estatica, evidentemente va a crear deformaciones corporales, en función de la retracción de los músculos estaticos, que van a traccionar en dirección del incortamiento telos. En posición estatica, se puede leer únicamente retracción, en excepción, evidentemente, de la patología flácida. Si no, estamos siempre en efecto de retracción de los músculos estaticos. Entonces, vamos a crear las deformaciones morfologicas, y después, evidentemente, vamos a ver lesiones articulares. Y el último punto, es que un músculo rígido es un músculo débil. Estamos con este paradigma de renforzar, 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 pero hasta cuando renforzar. Si renforzamos para incortar, vamos a renforzar y perder la flexibilidad. Un músculo en elástico vivo, si vamos a perder la elasticidad, vamos a perder la fuerza. Entonces, un músculo rígido es un músculo débil. Yo quiero también músculos fuertes, mas a la condición de mantener la flexibilidad. La conclusión es que un tratamiento eficaz debe dirigirse, por una parte, a cada uno de los elementos de esta patología retractiva, y, por otra parte, a un nudo más global, a todas las interacciones possibles del efecto coctel. La conclusión es el preso de la complejidad. El preso de la complejidad significa que si queremos un resultado clínico, que es el objetivo final de la nuestra acción, la nuestra razón de vivir, la nuestra profesión compasión, la complejidad de un tratamiento debe ser adaptada a la complejidad de la patología. La deusa panacea ya moró, pero tenemos que enterrar cada vez más profundo la deusa panacea. No tenemos panacea, no podemos creer que tenemos una panacea. El preso de la complejidad va a exigir de nosotros un tratamiento complejo para afrontar la complejidad de las patologías. Entonces, ¿cuáles son los efectos sumatorios que pueden ofrecer a la RPG una originalidad en los resultados? Frente a la retracción y la rigidez musculares, los medios, evidentemente, estiramiento con la tracción manual. Estamos en presencia manual constante con los pacientes. Más allá del punto de rigidez, de las cadenas de coordinación neuromusculares, gracias a Hermann Cabat, en 1936, era ayer, y ahora, gracias a Rubén, el mejor, los sistemas integrados de coordinación neuromusculares, y ustedes van a oír hablar que ahora estamos convencidos de la importancia del control automático superior y hasta del cerebro en la coordinación. Entonces, psiconem es la nuestra expresión moderna para ir más allá de la noción únicamente del aspecto muscular. Todo esto es al servicio, al servicio de una cinesiología o al servicio de una función de equilibración. La globalidad de la educación y posibilidad global, ¿por qué? Porque pueden ver con estas fotografías simplificadas que si tentamos hacer un estiramiento, vamos obtener con esta organización de la catena neuromusculares de psiconem, vamos obtener compensaciones, entonces tenemos que evitar las compensaciones. Los efectos. El primero efecto es la elongación. Gordon. Gordon ha dicho, y esta curva es la curva original de Gordon, que la fuerza máxima de un músculo es centralizada alrededor de su posición del músculo al reposo, porque tenemos más puente actin y miosina en esta condición. Aquí estamos con la fuerza máxima. Si estamos en encortamiento, vamos a perder la fuerza. Un músculo rígido es un músculo débil. Y si estamos en pretensión, vamos a perder de la fuerza, porque no tenemos más los puentes necesarios. Bien. Y ahí tenemos un problema con la literatura, porque la ley de Hahnemann ha dicho siempre que la pretensión va a facilitar la retracción. Pero tenemos la explicación, tenemos nosotros la explicación, y la explicación en la literatura, una relectura de la literatura puede dar la explicación. La explicación es que cuando hacemos un estiramiento de un cuerpo elástico, va resistir cada vez más, va resistir cada vez más. Y cuando va a bajar la fuerza de la ley de Gordón, es la restitución de la fuerza elástica que va a reproducir la fuerza activa que está disminuyendo. Si vamos a ver de nuevo aquí, aquí, que aquí perdemos fuerza, bien, podemos recuperar esta fuerza con l'elasticidad. y así que Pistorius, que tiene otros problemas ahora, Pistorius con su prothèse de la pierna, tuvo la posibilidad de hacer performance, de deportistas excepcionales, por la restitución de la elasticidad de la suprothèse. Entonces, la restitución pasiva de la fuerza es fundamental para mantener la fuerza muscular después de l'estiramiento. Bien, el segundo punto es la corrección de las compensaciones en estiramiento y veamos las compensaciones de esta chica que estaba compensando y los medios, evidentemente, son estiramientos progresivos y correctores de los sistemas integrados de coordinación neuromuscular, SICONEM, y con ejemplos de postura, de estiramientos progresivamente globales para evitar las compensaciones y así podemos ofrecer un estiramiento que sea eficaz porque sin las compensaciones de fuga de la tensión. Entonces, otros ejemplos de tracciones progresivamente, extremadamente progresivamente, globales para llegar a la tensión sin compensación. Los efectos, evitamos así de perder la tensión porque no tenemos más compensaciones, va a restituir la morfología correcta porque, como he dicho, en posición estática se puede leer únicamente retracción porque estamos en la expresión de la actividad estática, desfriados, podemos hacer los movimientos con la amplitud normal. Bien, segundo, tercer aspecto, la tracción en decoaptación articular, medios, la acción manual en decoaptación y de torsión de las articulaciones. Y ahí, tenemos un problema. Cuando tenemos un libro de fisiología, de biomechanica, inmediatamente se ve que tenemos tres sentidos. C'est sagittal, frontal y horizontal. Y el sentido vertical, la reacción a la aceleración de la gravidad. Es el sentido vertical, el sentido vertical que va achatar, aplastar, perdón, achatar el portugués, mi idioma preferido, italo-portugués y portugnol, bien, entonces, la componente de aplastamiento que va achatar y que va achatar también si estamos en retracción muscular. El mejor ejemplo que podemos dar es del disco intervertebral, pero va a funcionar para todas las articulaciones. Bien, bien. Entonces, así, tenemos acceso a las patologías articulares, porque para nosotros tenemos un único paso entre la deformación morfológica y las lesiones articulares, en particular con la componente de aplastamiento. La duración del estiramiento, la fluencia, es más conocida como CRIP, más conocida en inglés. Los materiales viscoelasticos y plastoelasticos tienen una capacidad de estiramiento y de conservar un comprimiento que podemos ganar después del estiramiento. La fórmula de esta longitud que podemos ganar es que la ganancia de longitud depende del tiempo, depende del tiempo de tracción. Entonces, un elemento fondamental y fundamental para nuestra profesión que tenemos pacientes que son frágiles, que tenemos, que tienen una patología difícil, podemos aumentar el tiempo de tracción y si vamos a aumentar el tiempo de tracción, podemos disminuir la fuerza de tracción. Entonces, esta regla física que se aplica a los tejidos fibrosos del cuerpo es fundamental para nosotros. Vamos a mantener los estiramientos. Entonces, depende del tiempo de tracción, el aumento del tempo de cerraman permite disminuir la fuerza y cuando más rigido es su músculo, más es sensible al fluaje. L'objectivo del fluaje es de provocar una reorganización de la lusine, una reorganización intrafibra de las correlaciones intrafibras. Muy bien. La creación de sarcomer insería un otro argumento de l'effet somatorio en RPG. La ley de Goldspinck que evidentemente es es una base de la profesión de kinesiólogo. El máximo de fuerza que vemos con Gordon está centralizado alrededor de la posición al reposo del músculo. Pero, 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 Goldspinck ha identificado él y otros que los acolmeros tienen siempre un comprimiento igual y la actina y la miocina no van modificar el comprimiento. Entonces, descubrió que con la inmovilización de un músculo en estiramiento se pueden crear sacomeros. ¿Cómo se puede inserir? ¿Cómo se pueden crear sacomeros en volumen cuando hacemos musculación? Y se ve inmediatamente que una persona que hice musculación a de los músculos que son más voluminosos. Entonces, tenemos una modelización que a partir de una situación así, si hacemos una musculación concentrica, vamos a obtener un encortamiento en la creación de sacomeros en paralelo y si hacemos un estiramiento, vamos obtener la creación de sacomeros en serilla. Entonces, creación de sacomer en serilla, en RPG, la nuestra vocación es hacer una musculación, pero una musculación en estiramiento. fíjera, efecto sobre el discrito conjunctivo de las contractiones isométricas, una posición de estiramiento musculares. La disposición en serie para los tecidos fibros intrafibre va autorizar a cada miofibrilamento de transmitir la integralidad de su fuerza. Bien, cuando tenemos un musculo fusiforme, evidente que tenemos una serie más miofibril aquí que a nivel de insertión al tendón. Entonces, ¿cómo podemos hacer la contraction de este musculo que no tiene el mismo número de fibra o l estiramiento de este musculo? Evidentemente, el modelo del atelaje autorizaba una anticipación. Un atelaje así, con diez cavalos adelante y uno atrás y en relación, no puede funcionar. Precisamos de una organización en paralelo. Esta organización en paralelo que tenemos aquí. No, por favor. Ahora, pero tengo que avanzar. Gracias, señora. Bien. Ahora, bien. Esta necesidad que crea un modelo que es una lenda en nuestra profesión, que es el modelo de ILA, evidentemente, con organización en paralelo y que fue modificado con Wiggins porque Wiggins ha visto que también funciona intrafibra, intrafibra lo del atalaje. Tenemos la fibra Z, aquí, la desmina, y tenemos esta transmisión que se puede hacer de cada esfuerzo intrafibra y pasa lo mismo con el tejido con ronquivo extrafibra, aponevroso, fascia, y como hacemos un RPG, hacemos una contraction isométrica en la posición más centrica de pequeña intensidad para obligar cada músculo en su intimidad que da fibra muscular a crear el estiramiento de su propio tejido con ronquivo cuando estamos en tracción de estiramiento. Entonces, la reeducación postural global es siempre activa contra una pequeña resistencia que va realizar un estiramiento íntimo de la diversidad de todos los tejidos conjunctivos. Bien, entonces, ya hablamos, va a evitar de imponer una fuerza demasiado fuerte al músculo y va a permitir al paciente de autogestionar su dolor y la acción voluntaria focalizada va evidentemente favorecer una reappropriación automática y cortical del movimiento del esfuerzo. Entonces, gracias a esa tensión interna podemos llegar a todos los componentes musculares, heterogéneos, fibrosos, retraídos, intrafibras y extra fibras. Es un argumento fundamental inerperé. L'aspecto neurológico, el reflexo miotético inverso. Sabemos todos que con el aparello musculo tendinoso de Golgi, si hacemos un estiramiento de un músculo, aquí, vamos obtener un relajamiento de este músculo y una activación de sus antagonismos. Es este reflexo inverso que usamos en RPG con la contracción isométrica en la posición más excéntrica. Entonces, la RPG es un método proprioceptivo de inhibición. Pero, más una vez, una palabra que puede dar una confusión. Inhibición de las retracción. Inhibición de la retracción significa facilitar el movimiento. Es como inibir el freno del coche. Y si inibimos el freno del coche, el coche puede andar. No traducir mal la expresión inhibición. Es una inhibición que va a facilitar. El desplazamiento acabamos de los intercambios respiratorios. Si desarrollamos los inspiratorios, en particular accesorios, a tal punto que incortamos estos inspiratorios, llegamos a esta situación. Esta situación que en vez de tener una amplitud inspiratoria máxima y mínima, si estamos en estado de retracción, evidentemente, vamos limitar la inspiración porque estamos en pre- inspiración y limitar el relazamiento porque estamos parados con la retracción en inspiración. entonces la respiración son intercambios y vamos limitar la respiración y limitar esta respiración y esta confirmación que un músculo rígido es un músculo débil. Yo quiero músculos inspiratorios fuertes, pero son fuertes si tienen flexibilidad. entonces va mejorar la respiración aumentando la amplitud inspiratoria e expiratoria, la modelización la hacemos, baja el tono muscular, esto es de la literatura, y reduce la actividad tónica excesiva. si quieren saber más, pueden interrogar el señor Cheto, aquí presente, que habló de esto en uno de sus libros. Bien, entonces insistimos siempre en la expiración para, gracias a la flexibilización, aumentar la amplitud de los intercambios. Bien, la conclusión es que para aprovechar al máximo el efecto sumatorio, la RPG tiene varios modos operatorios, la biología en el aspecto de la fisiología y de la biomecánica, la neurología con el reflexo migrotático inverso, y la física con la fluencia, un sistema de gripe, más tiempo, más vamos estirar los músculos. Estamos en oposición a una complejidad patológica con una complejidad de tratamiento. no puedo prometer que la RPG sea una cosa simple, no tenemos panacea, tenemos que olvidar este sueño de panacea, el preso de la complexidad y una complexidad también de los tratamientos. Y la sonia tiene una pequeña animación. El efecto cocktail, el aspecto negativo que llega a una patología con elementos adicionados. Y ahora, el efecto somatorio terapéutico es donde puedo ir. puf. Ahora, a veces, adelante de la complexidad de nuestras patologías, puede ser un poco más complicado. Muchas gracias. Gracias.